Masterchef es un popular programa de televisión internacional en el que cocineros de diversos lugares luchan por ganar la corona como el mejor. La franquicia tiene un éxito abrumador a nivel mundial, pero ahora se encuentra en el ojo del huracán pues exhibieron las condiciones en las que se filma el programa. Masterchef tiene una edición en varios países del mundo y México no es la excepción. Televisión Azteca fue la empresa encargada de adquirir los derechos de transmisión de la emisión para nuestro país. Bajo la conducción de Anete Michel el formato ha sido un éxito rotundo. Cada emisión del programa tiene grandes sorpresas para el público. El equipo de expertos que fungen como jueces en la edición de México de Masterchef son Chef Benito Molina, Chef Herrera y Chef Betty. Ellos son los encargados de evaluar el trabajo de los cocineros que participan en la emisión, así como de ponerles retos y regañarlos cuando no hacen las cosas bien. Una de las primeras críticas que se le hicieron a la franquicia de Masterchef fue que tienen un proceso de selección muy duro. Las audiciones y los exámenes para ingresar al programa pueden tardar hasta cuatro meses. Lo anterior ha sido calificado por algunos como una tortura. Una vez que los participantes llegan a la audición final deben planificar todo, para abandonar su vida por dos meses, pero eso no les garantiza su entrada a Masterchef. Otro de los factores que criticaron los ex participantes fue que el tiempo para cocinar es real y nada detiene el reloj. Aunque alguien tenga una crisis de ansiedad, el cronómetro nos separa. El psicólogo de Masterchef tiene como misión principal hacer que los participantes hablan mal unos de otros durante las entrevistas que graban para el programa. Uno de los episodios más macabros es que los participantes de Masterchef sufren ataques de pánico o ansiedad reales durante la filmación del programa. Finalmente, se sabe que los participantes solo cuentan con una llamada de 10 minutos a la semana para comunicarse con su familia. ¿Qué es lo más te sorprendió de estas revelaciones de Masterchef? ¡Gracias!